¡Bravo! ¡Bravo! Te busco en el color magenta que tu impertinencia borró al pasar. ¿Será que Dios se ha equivocado al pulsar un botón? ¿Será que a Dios se le olvidó? Te busco a tiendas y me logro aferrar a ese hijo que no voy. Hoy brilla el sol. No pierdas de vista la esencia que la indiferencia nos quiso robar. Te busco en el color magenta que tu impertinencia borró al pasar. No pierdas de vista la esencia que la indiferencia nos quiso robar. Te busco en el color magenta que tu impertinencia borró al pasar. ¡Bravo! 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 No, no, no. Si hay una luz, si hay una luz, pero nací, te veo, te veo, te veo. Si hay una luz, si hay una luz, pero nací, te veo, te veo, y te veo, y te veo, te veo. Si hay una luz, 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 si hay una luz. ¡Gracias!